Cuando yo llegue a Venezuela, una cervecita va de bolivita, pero miren como va, ya no me puedo tomar una frita, de mucho menos conquistar a una jeva si no hay monedita, ese bolivita tráiganlo pa'ca, porque la cerveza ahora va de... Mayú, T-J-T-K Porque la cerveza ahora va de... Cuando yo llegue a Venezuela, una cervecita va de bolivita, pero miren como va, ya no me puedo tomar una frita, de mucho menos conquistar a una jeva si no hay monedita, ese bolivita tráiganlo pa'ca, porque la cerveza ahora va de... Mayú D-J-T-K No te pones linda tráiganlo pa'ca, porque la cerveza... Y no te pones linda tráiganlo pa'ca, porque la cerveza... ¡Gracias!